¡Speak! ¡Fuck! ¡Good boy! A palmar, lo sabe Tocristo. Espera. Cojones, qué susto. A ver, a ver. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Vale, no sé dónde está el cadáver, pero Selena ha entrado en sala médica y no ha vuelto a salir. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Pero cómo que no? ¿Si me acaba de cruzar con Train? ¿Si estaba con Train? ¿O quién? ¿Dónde estaba Train? Train estaba a la derecha del todo en lo de las dos estas. Funársela, es ella. Esperate, espérate. Venía de la izquierda, se ha metido hasta la médica. Selena, madre mía. Pero que no he sido yo, pero que no he sido yo. ¿Has entrado en sala médica o no has entrado en sala médica? Sí, pero he salido. ¿Y qué has hecho? ¿Has entrado y has salido? Sí, porque no tenía visión ahí, me he equivocado, que sí. Y me iba a la derecha del todo y estaba Train ahí arriba. Yo creo que Selena era impostora. Train, ¿estabas arriba? Estaba a la derecha. ¿A que estabas haciendo este? El que tienes que arrastrar. ¿Ves? Estaba yo ahí. Espera, espera, espera. Yo creo que son Train y Selena. Si no había iluminación. ¡No puede ser! Son Train y Selena. Son Train y Selena. Estaba al lado… Selena acaba de dintear a Train. Selena acaba de dintear a Train. Ya está. Pero si Train estaba ahí… ¿Por qué lo he visto? ¿Dónde estaba el cadáver? Ah, no había visto el cadáver. ¿Pero qué dices? O sea, vale, ya está. Estamos seguros de esto. Selena está intentado cubrir con Train y dásele el tiro por la culata. Selena, por nuestra integridad hay que eyectarla, yo creo. Sí, ya está. Yo he agotado. Yo soy muy partidario de hacer la funa… Yo estaba ahí. Yo estaba ahí. Yo estaba a la derecha. Claro que estaba ahí. Yo esquipeo. Train estaba a la derecha. Train estaba a la derecha. Me estás vacilando, Jacky. Yo acabo de… Escúchame. Escúchame, escucha un momento. Train estaba a la derecha. Es que no he hecho nada. Yo estaba a la derecha. Yo estaba a la derecha. Selena estaba a la izquierda. Pero qué sé. Madre mía, madre mía. Yo sigo pensando eso. Lo vamos hablando. Lo vemos, lo vemos. Lo hago viendo. Coge aire. Yo soy yo muy fan de esto, pero bueno. A ver, Carola no es mucho de echar… Diabelín está aquí. Carola no es mucho de echar y ha tardado poquito en decir que sí. Así que… Miedo me da, eh. Eh… Carola. ¿Dónde está? Vale, yo voy a hacerme las… Uy, chaguis. Y Carola ha pegado a la de esta pa' liarla. Me fío menos uno de Carola, eh. Estoy ahí nervioso. Estoy… Nervioso. Vale, que llegue Vlade es buena señal. Cuando quieras, eh. Oye, no se ven las tareas. ¿Qué se ha muerto? Comps. Comps. Vale. Vale, Maytren. Que se ocupe en ellos. Dabilín estaba… Vale, y aquí también. Hay Ichi ahí. Macho, a la gente aquí le cuesta, eh. Ser de… impostor. O sea… Hay que echarle más gónadas, amigos míos. Voy a la armería directo. Estoy solo aquí ahora mismo, eh. Esto es una… Esto es jugármelo a mucho. Uy, Jackie. Uy, Jackie. Me la voy a liar. Miedo me ha dado, eh. Que mejor no me ha matado porque tiene… Alguien ahí. Carola y Vlade… No sé qué han saboteado. Creo que Comps otra vez. Ahí está Génesis… Yo ya estoy, ¿no? Con todo. Ah, no. Tengo las Comps. Vale. Hola, hola. Buenos días. Hola, qué tal. Soy colosal. He reportado… Yo Génesis, va igual. Yo iba con Génesis y nos hemos encontrado el cuerpo de Jackie. Eso es. Vale. ¿Dónde? Abajo a la derecha. Justo… Abajo a la derecha. En comunicaciones. Vale, adiós. Es que… Sigo sospechado. Estoy pensando de traer un huevo. ¿De quién? De ti, de ti. Porque… A mí me ha olido. Me ha olido. Es impostor a tiro del otro impostor. Para que me haga coartada, pero no ha salido bien la jugada. Escucha, escucha. Que me huele a culo es Vladecito, tío. Bro… Escúchame. Está muy callao las cosas como son, eh. No, no, no. No mires al infinito. Mírame a mí a los ojos. Vlade, has entrado, tío. Escúchame. Te has ido de abajo a la izquierda. Me has perseguido como un perro. En vez de esperar para entrar. Porque fuiste electrónica, ¿verdad? Artiliao, pollas. Estabas allí. Estuve allí. Y me hiciste el baiteo dos veces. Me hiciste el baiteo dos veces. Claro. Sí, sí, no. Porque escapé y me seguiste. Y luego te metiste para donde estaba Zelen, en lo de la derecha. Y te bajaste para abajo a un punto que está muerto. No hay nada. ¿Qué hacías allí? ¿Cómo, cómo, cómo? Espera, espera. Ha salido mi nombre y quiero detalles de eso, Carola. Porque tú eres uno de los que yo iba a ir al principio para abajo. Tú has ido para abajo al principio y he dicho, ¡Ay! Carola no sé por qué me huela culo. Y me he quedado donde la tarjeta. A mí el Carola me hizo dos baiteos. O sea, pero entiendo que... Pero luego he de decir que luego está en electricidad un rato largo. Y yo estaba acojonado por ahí. Y también he de decir, creo que Carola se ha tirado descargando un archivo muy gordo. Porque ha tardado la hostia. Mira cómo se ríe el cabrón. Ha tardado la hostia en moverse de la descarga. Estaba más en la rejilla que en la descarga esperándola. Tío, escúchame, te lo juro que soy súper inocente. O sea, no he matado a nadie todavía. A ver, yo digo que me cortaste. Los amigos que me hiciste era para ver si yo era. Entiendo los amigos que hiciste. ¿Cómo se está partiendo la polla? Le tiro del tirón. Le tiro del tirón. Le tiro del tirón. Te jodas, te tiro. Mira fijamente a la cámara. Mírame a la cámara. Carola, mírame. Carola, mírame. Carola, mírame. Carola, que te vas a tomar el por culo. A descubrirlo. Me hace gracia la situación, tío. Me estás acusando por la cara porque soy tonto. O sea, me estoy acusando por mala suerte. Escucha, te lo juro. Vlade, tú sabes lo que has hecho. Has entrado a una sala en la que no vi absolutamente nada. Has dado la vuelta y te has ido. ¿Pero qué sala? No entiendo. Antes de seguir, que yo me he calentado un poco. La de la tarjeta, coño. La de la tarjeta, coño. Oye, Dabilín, ¿qué hace? He metido los archivos ahí, bro, con Jacky, justo. Al pozo. Vale, ¿y Dabilín qué hacía? Pues no me acuerdo, íbamos tanto rando discutiendo que ni me acuerdo. Yo me crucé con él arriba, a la izquierda. Es verdad, a la izquierda, es verdad. En las cámaras. Si no es Carola el que menos me fíe de Dabilín, porque le he visto dando muchas vueltas. Escúchame, aquí las chicas están muy calladas y no me está gustando tampoco. Totalmente. Yo voy a esquipear. Totalmente. Pero a ver, ¿quién es? ¿A quién, entonces? No va a ser Carola o no. A ver, yo creo que Carola lo volte un poco por lo de la risa, pero… Yo también creo que me he calentado. Pero lo de las cámaras es muy malo, eh. Como sea Carola, me descojono. No, 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 no. Eh, a ver, yo no lo quería yentar. Te creo, te creo. No lo quería yentar. ¡No! Vale, cagadón. Joder, y sigue Comps. Puto, Comps. Están todo el rato saboteándolo y matando gente ahí. Vale, Vlade y Trenman juntos. Y Génesis y todo el grispa aquí. ¡Uy! O me paso, no llego, eh. ¿Esto está allá o qué? Pesadilla. Majichi, Génesis, Vlade, Dabirín. Dabirín me fío poquísimo, no sé por qué, tío. Dabirín creo que me fío. Génesis no ha dicho mucho, pero antes también lo ha jugado muy bien. Pues, ¿qué me queda a mí? Ah, inspeccionar la muestra. Vale, pues ya está. Está haciendo como que se hace el escáner. Me fío menos uno de él. No sé por qué me fío menos uno de Dabirín. ¿A dónde vas? ¿Quién? ¿Quién murió? A ver. Vale. Yo la última vez que vi a... ¿Por qué quién ha sido? Génesis. Génesis. Ah, eh... He reportado... No sé, no sé ni qué calaver era. Y me he cruzado con el asesino que encima ha cerrado una puerta. Así que, por favor, entrégate. No me vas a decir nada, te lo voy a tener que decir yo. Vladecito. No tiene nada que decir. ¡Yo! Yo he visto a Vlade con Génesis juntos, juraría. Aunque... De hecho, yo sospechaba de Dabirín, pero le he visto haciéndose el escáner. Estoy dudando un momento porque a mí Celen me ha acusado y era... Porque estabas callado. Sí, sí. Porque era un color verde, pero no sé si era el color... Pero yo estaba en electricidad ahora mismo. ¿Cómo que en electricidad? Si te he visto subiendo para arriba... Trey, si nos acabamos de cruzar en electricidad, ¿cómo no? No. ¿Te has cruzado con él, Trey? No. Trey, eres un fumao. Yo he visto a Vlade y a Génesis subiendo. Y luego yo he desconfiado de Dabirín. He visto a Dabirín haciéndose el escáner. Pues bien, está antiguísimo. Me podéis echar, pero luego... Yo me crucé con alguien de color verde. Si no es Vlade es Celen. Yo estaba contigo, justo, estaba justo contigo en Alamedica. Yo estaba Dabirín, justo contigo en Alamedica. Ahora mismo. Que te he visto hacerte el escáner. Te he visto justo hacerte el escáner. Que yo tengo la muestra ahí. Y se ha cerrado la puerta. ¿Dónde estaba el cadáver? Se ha cerrado la puerta justo y tú has reportado. Y por eso sé que tú no eres, porque te tenía en duda. ¿Dónde estaba el cadáver? Pues era en… ¿Sabes la sala médica? Cuando vas hacia los reactores… Motor de arriba. Arriba izquierda. Hay una misión que tienes como que colocar una cosa en el centro. Sí, alinear el motor. Mañichi no es porque estaba conmigo a la derecha, dirección a la cafetería… Y yo me fui para abajo, para electricidad… Pues… Por descarte… No es Vlade. Por descarte es Vlade. Yo estaba contigo ahora mismo, Tren. 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 Si no es Vlade, tío… Soy yo. Si no es Vlade, soy yo. Me podéis mancar a la mierda. Vale. Y si por algún casual no es Vlade, la hemos cagado. Te lo digo tampoco. Vlade fue a por Carola. Y Carola a lo mejor es inocente. Es que huele… Huele un poco a… Yo fui a por Carola por lo de la risa. No pensé que lo paramos a echar. Y yo creo… Yo creo que Selene fue porque… Jacky acusó a Selene y Jacky está muerto. Como queráis, bros. Selene está muerta, eh. Selene está muerta, sí. La primera que hemos echado. Como es inocente Vlade. Como es inocente Vlade. Como es inocente Vlade, la hemos cagado. No, 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 no. La he cagado yo porque soy yo el siguiente… ¡Ay! A tope. ¡Joder! Siempre se me olvida poner las putas cámaras. Yo me lo había matado. De verdad que yo no lo había matado. ¡Ya no! ¡No! 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 ¡No!